Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del servicio de actividades físicos y deportivas de la Universidad de Huelva. Estamos en la segunda temporada de vídeos que son enfocados al conocimiento, al cuidado y al bienestar del suelo pélvico. Mi nombre es Pilar Gudiel, estoy encantada de acompañaros en cada una de estas actividades. Hoy vamos a hablar de suelo pélvico y lo vamos a hacer, este vídeo está enfocado sobre todo de una manera eminentemente teórica, pero no siendo una clase magistral, sino que mi idea es tratar de transmitiros cuando hablamos de ejercicio físico y de suelo pélvico, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Como ya sabéis o en alguna ocasión he mencionado, no me gusta hablar de etiquetas o por lo menos cuando estamos en un contexto de suelo pélvico o incluso de cualquier otra área del cuerpo humano, etiquetar las disfunciones y catalogar como bueno o malo las cosas que hacemos en base a eso. Entonces, lo primero que me gustaría transmitiros como la primera idea clave es que cuando hablamos de ejercicio físico, de actividad física y deportes estamos hablando de cosas diferentes. Cuando nosotros decimos actividad física nos referimos a actividades que hacemos en nuestro día a día que implican un gasto energético que está por encima del gasto basal, es decir, en situación de reposo y que esto podría ser, por ejemplo, pues ir a la compra caminando, trasladarme al trabajo en bicicleta o hacer actividades a través del movimiento, subir escaleras en lugar de coger un ascensor y esto sería actividad física. Sin embargo, es diferente a cuando decimos ejercicio físico. Cuando estamos diciendo ejercicio físico, que hacemos ejercicio físico, nos estamos refiriendo a que hacemos un tipo de movimiento, utilizamos el cuerpo para movernos, pero lo hacemos de una manera planificada, de una manera programada y sobre todo teniendo unos objetivos para lo que lo estamos haciendo. Generalmente tenemos a una persona, un profesional del deporte que nos va a acompañar y entonces ya es diferente a la actividad física. Y en tercer lugar, cuando hablamos de deporte nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, cuando practicamos fútbol, cuando practicamos baloncesto, voleibol, porque son actividades físicas pero que están regladas, están institucionalizadas, que se rigen bajo unas reglas. Así que cuando de manera general utilizamos estos términos, también tenemos que ser consecuentes y sobre todo conocer a qué nos estamos refiriendo concretamente. Eso por un lado. En mi caso vamos a hablar hoy de práctica de ejercicio físico y por eso vamos a tener en cuenta consideraciones importantes. La primera es que cuando hacemos ejercicio físico hay un aumento de presión intraabdominal. O sea, hacer ejercicio físico va a conllevar un aumento de presión intraabdominal que, como ya sabéis, en uno de los primeros vídeos explicamos qué era esto. Hay determinados tipos de ejercicio e incluso tipos de deportes que son, que conllevan un impacto mayor que otros y, por tanto, en sí mismo van a ser un factor de riesgo para el suelo pélvico. Si bien es verdad que este impacto va a repercutir de manera diferente en cada mujer porque va a depender también de cómo está cada mujer su salud y cómo está su suelo pélvico en particular. Pero el ejercicio físico en sí mismo tenemos que partir de la premisa de que puede ser un factor de riesgo o que es un factor de riesgo, pero que esto no es sinónimo de que el ejercicio físico esté prohibido para aquellas personas que tengan algún problema de suelo pélvico, que es un poco también lo que vamos a tratar de desgranar un poquito en esta tarde. Así que la segunda idea importante es que el ejercicio físico va a ser saludable siempre. Otra cosa es qué tipo de ejercicios vamos a llevar a cabo, qué tipo de mujer o con qué tipo de mujer lo vamos a llevar a cabo. Es decir, esa mujer cómo está. Es una mujer sana que no tiene ninguna disfunción de suelo pélvico o es una mujer que tiene algún tipo de problema, disfunción o patología en el suelo pélvico. Es una mujer que se está tratando, acompañando con una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico o no. Es una mujer en situación de posparto. Es decir, es una mujer sedentaria. Hay que valorar a la mujer en particular y esto es importante. Por tanto, no es tanto qué tipo de ejercicio o deporte voy a llevar a cabo, sino si esa mujer está preparada para poder llevarlo a cabo. Y es que fijaros, como el resto del cuerpo el suelo pélvico es una estructura que forma parte de nuestro suelo pélvico más aparte de otras. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a realizar aquello para lo que mi cuerpo está preparado para hacer. Si nosotros tenemos un umbral, si nosotros hacemos un ejercicio que mi cuerpo, mis estructuras, mis tejidos no están preparados para soportar esa carga, entonces sí me puedo generar un daño. Pero si mi cuerpo está preparado para realizarlo, para coger una gran carga, para transportar un peso pesado o para alguna situación que requiere un impacto mayor, pues no va a haber ningún problema. Entonces, por eso vamos a evitar las etiquetas el bien o el mal y, sobre todo, si tú tienes dudas de si lo que estás haciendo, el tipo de ejercicio que estás haciendo o de deporte que estás haciendo tiene algún impacto negativo en tu suelo pélvico, te recomiendo que acudas a un profesional que te ayude, te valore y salgas de esa duda. Pero que a priori no demonicemos el ejercicio físico en sí mismo y de manera y de manera general. Luego, otra tercera idea importante que quería mencionaros en relación a la práctica de ejercicio físico es la respiración. Respirar es una es una función fisiológica fundamental en nuestra vida, nos acompaña momento a momento para poder seguir viviendo y de la misma manera lo va a hacer en el ejercicio físico. Entonces, al final, la función de respirar también se va a ir acomodando al tipo de ejercicio físico que yo hago. No es lo mismo practicar diez sentadillas con una carga ligera que practicarlas con una carga media o hacer una sentadilla a una carga máxima. La respiración no va a ir igual o tampoco va a ser igual salir a correr a una intensidad muy alta como hacer una carrera a un trote ligero. Entonces, la respiración siempre lo que va a buscar es ayudarnos a llevar a cabo nuestro ejercicio y va a compasar. Pero como decíamos también en el primer vídeo, recordar que la respiración, el músculo principal es el diafragma que lo tenemos, he traído de nuevo mis láminas de Blandín, que ya sabéis que para mí son parte de mi guía y las utilizo mucho a nivel didáctico. Entonces, el diafragma que es el músculo que recordar estaba justo en la base de la caja torácica, es el músculo más importante o que tiene mayor repercusión en la respiración. Por tanto, si yo voy a hacer ejercicio físico y la respiración va a estar acompañándome en ese tipo de ejercicio físico, es interesante que nuestro diafragma tenga un tono adecuado y funcione adecuadamente para poder gestionar esa presión intradominal que va a haber, porque entre otras cosas vivimos en una sociedad hiperpresiva, es decir, vivimos de pie, vivimos en movimiento, vivimos con muchas acciones que nos generan presión. Entonces, es importante que ese diafragma lo tengamos en cuenta y, de la misma manera, un diafragma que está encrispado pues va a hacer que no tenga el recorrido, el rango de movimiento, la amplitud de movimiento idónea para hacer esa gestión de presión intradominal. Pero el suelo pélvico también va a acompañar al diafragma en el ejercicio físico, entonces van a hacer un baile conjuntamente con el transverso abdominal. Esto todo lo vimos en los primeros vídeos por si queréis recordarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el suelo pélvico, si está preparado, se va a activar ante ejercicios, ante un salto, ante una carrera, se va a activar sin que nosotros tengamos que hacerlo de una manera voluntaria. Siempre y cuando nuestro suelo pélvico y nuestro complejo abdominolumbopélvico esté equilibrado y todo funcione como debe de ser. Así que la respiración va a ser sobre todo el factor que vamos a tener en cuenta y que en el próximo vídeo lo vamos a aplicar de una manera práctica y que es un poco la idea de cómo respirar, porque es lo que me suelo encontrar que hay más dificultad. Cuando hacemos ejercicios observo que muchas veces estamos en apneas, hacemos algún gesto y no respiramos. Entonces es bueno cómo aprender a respirar, cómo aprender que la respiración me ayude a mover, a empujar un peso, a levantar un peso, a levantar una maleta en un avión, a empujar el carrito de mi bebé, el carrito de la compra, a levantar un sofá en una mudanza en casa sin hacerme daño. Y esto lo vamos a ver de manera práctica. Y luego, como última idea, con carácter un poquito más teórico, pero que es importante que sepáis, es que la base de todo esto del movimiento, la primera, va a ser la postura. Entonces de esto también hemos hablado en otros vídeos, pero ¿qué cosas tengo que tener en cuenta cuando voy a realizar un ejercicio físico? Pues lo primero es la postura. No puedo pretender ser o tener un gran rendimiento en el deporte que yo practique o en el tipo de movimiento que yo haga, sino parto de una postura adecuada que me va a permitir llevar a cabo de una mejor manera ese gesto técnico o ese gesto determinado que vayamos a hacer. Así que la postura es el primer elemento que hay que tener en cuenta si vais a empezar a moveros, revisar esa postura. En segundo lugar, la técnica. Si yo voy a correr, es interesante que yo revise mi técnica de carrera. Si yo voy a hacer entrenamiento de fuerza, lo primero que tengo que hacer es aprender los patrones básicos de movimiento y cómo voy, cómo tengo que levantar o mover los pesos. Entonces la técnica va a ser fundamental para seguir progresando y no hacernos daño. No pretender hacernos muy fuertes sin tener en cuenta este aspecto. En tercer lugar, que ya lo hemos mencionado, va a ser la respiración, que también tendremos que tener en cuenta y que va a ser lo que vamos a hacer de una manera práctica en el siguiente vídeo. Y luego dos cosas más que para mí son fundamentales. Una es la regla del no dolor, es decir, si vamos a hacer algo, algún tipo de ejercicio durante un tiempo determinado y empezamos a darnos cuenta de que hay algo que nos duele, si yo empiezo a correr y empiezo a notar que mi coxis empieza a recibir una tensión y que a medida que voy corriendo voy teniendo punzada y que se me va irradiando y que cada vez es más intenso, no sigas corriendo porque tu cuerpo te está diciendo que por ahí no vamos bien. Así que esa conciencia de aprender a escuchar al cuerpo y de no hacer algo, ningún tipo de movimiento que genere dolor. Eso es importante. Y por último, la regla de la exhalación. Mirad, cuando nosotros estamos respirando, cuando nosotros soltamos el aire, el transverso abdominal, recordad que es el músculo que va desde atrás hacia adelante, que tiene como una función de sostén, de contención, se va a activar. Cuando yo exhalo, el transverso abdominal va a tener una mayor activación. Entonces, esto va a hacer que me ayude a gestionar ese aumento de presión intraabdominal. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a levantar un peso voy a exhalar en el momento del gesto que más trabajo me va a costar. Igual ahora, de manera así expuesta, no llegáis a encajarlo muy bien porque además sé que no es fácil. Esto hay que entrenarlo y trabajarlo, pero en la práctica del próximo vídeo lo vais a lo vais a vosotras mismas a poner en marcha para que lo experimentéis. Pero el no dolor y la regla de la E va a estar siempre presente en cada una de nuestras sesiones de entrenamiento. Si son guiadas debería de deberíais de tenerlo en cuenta y si no lo hacéis de una manera supervisada que empecéis a buscar recursos o a indagar un poco sobre esto o por lo menos a tener consciencia. Así que, dicho todo esto, de manera resumida, recordar importante. El ejercicio físico es fundamental en nuestra vida. Pasamos mucho tiempo en posición sentados. Venimos de ser seres en movimiento. Por tanto, el ejercicio físico, esto es quizá una opinión crítica o profesional crítica, es que en ningún caso podemos decir que el ejercicio físico no sea saludable, sino que va a depender de cada una de nosotras, de cada una de vosotros, de cómo estamos en el momento, qué tipo de ejercicio estamos haciendo, si es adecuado o no para nosotras en ese momento de la vida en el que estamos o en esa situación especial, durante cuánto tiempo estamos practicando ese tipo de ejercicio o de deporte, con qué frecuencia la estamos practicando y con qué intensidad. Así que, como veis, hablar de ejercicio físico y suelo pélvico es mucho más que decir es bueno o es malo, tiene mayor impacto o tiene mucho impacto o tiene poco impacto, porque somos seres integrales, que además nuestra psique ya sabéis que también interviene en cómo estamos y tenemos que tener una visión amplia, intentar canalizar a cada mujer hacia lo que en ese momento le va a ir bien o en ese momento necesita y muy, 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 muy importante es que iremos progresivamente introduciendo el ejercicio físico. Si nunca has hecho nada, te quieres empezar a mover, no vamos a empezar a correr de hoy para mañana, pero sí haremos una progresión adecuada a tu circunstancia, a tus objetivos, sea el deporte que sea, correr como entrenamiento de fuerza, como lo que sea. Es importante el principio de progresión, así que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de ejercicio físico. Espero que os haya sido útil, creo que no me he olvidado de deciros nada de ideas importantes que creo que son la base para empezar a construir el movimiento y nada, que espero que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.